DJ Zoom, llanura del beat, el chamaco, KMS, el MFRA, Maqueta Studio Si juegas con Maqueta amanece la basura, letra dura, y una corta carga en la cintura Me roja de gojones y cuantas municiones, y todas sus canciones son mentiras que suponen Así que escaseate estos pedazos de excremento, dicen que esos calles no conocen el procedimiento KMS, KMS, a donde graba usted, no registra ni en el MyPay Así que maestro de ceremonia, cuando, donde empezó, si sos más tieso que una momia Así que no vengas con puerto y nada de eso, pa' tal vez en no chuparte el hueso Pa' que tu voz tenga peso, pavoleso, el real rap es un proceso Empezaste bien y quieres ser amigo nuestro Yeah, yeah Bien hijo de puta, aquí queda Game Poe, rapero, maricones, compitas de llora, brother Ténganse, que mi música es cruda, dolerá la verdad, como este guate en tu lugar No, no juegues con fuego, cada letra, cada scratch, lo ocupo de ella, pero soy sincero Honesto hasta la muerte, vamos a hablar de rap, antes de lavar de los dientes Tanta gente dice que yo ando mal, y ando con mis movías, yo ando con el rap Dime con quien andas, y te diré quien eres, ya sabes quien soy, dígame quienes son ustedes Yo tengo lo mío y con esto no se juegan, te reviento a la escena con mi propia escuela Verá que la acera tiene demasiado peso, y acá abundan guiones sin ello en exceso Estrés sobre realmente lo que puedes hacer, enfrentarte conmigo es sinónimo de perder A ver a quien le toca, a ver a quien le llega, si acá contraventamos a lo que se creen entre ellas No es una tope ya, es algo más complejo, es poder ser real y sin mirarse al espejo Yo acá me despejo, haciendo rap de verdad, junto a este raperos te dejamos sin hablar Con esto no se juega, que tu métrica no es buena, que yo vengo de la calle para enchecer tal avena Bienvenido a mi escuela, de mi calle y mi avenida, que yo vengo con Anura y que mi vida no termina DJ Zoom, lo aniquila y que tu clica es muyquila ¿Ellos quieren batallar? Venga pongas a la fila, que mi lápiz lo fulmina Uno a uno caerán, y de a poco morirán, y mi música vendrá como 21 tracks Es hora de captar, que los puedo degollar, con esto no se juega, y eso acá es con llorar Yo los voy a acorralar, y te voy a demostrar que no puedes más El KNS y el Mepra, el chamaco y el maniático, con esto no se juega, y a tus rimas no me llegan Maquetas tuyas representan, matafaga Con esto no se juega, que mi mente los mareja Con esto no se juega, que mi mente los mareja Con esto no se juega, que mi mente los mareja Con esto no se juega, con esto no se juega Yeah, ey Jodas Flow, te mando un saludo y un abrazo Mejorate pronto guacho, que la clica de Maqueta Studio te espera Bendiciones mi broda, 2011 Bien, descarguense el disco, te jodas Flow, ey Ahí para todo usted, pa' que lo escuchen guacho Maqueta Studio de Presel, Jodas Chau, deas Chau, deas